De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Un día menos, un día más Llegando, llegando, a veces llegamos gateando a fin de mes Pero falta todavía, así que nada de gateo Con el Señor siempre arriba, nada de gateo El Señor no nos quede boca abajo, no nos quede aplastado Él vino para darte la luz, la fuerza y que te levantes Así como Él se levantó ahí en su viaje A entregar la vida por ti Se levantó Y nos dio ejemplo tres veces Como diciendo en la primera Me puedo quedar, no, vamos a la segunda Y la tercera calcula ya tres veces Con todos los látigas, con todas las cosas Él se levantó Alguien lo estaba ayudando Ya el silineo lo estaba ayudando Pero a pesar de eso, al suelo Por amor Por amor a ti Por amor a ti Para que tuvieras un camino que seguir y salvarte Porque no queda en la muerte Vana es la muerte en nuestra vida Dice Pablo Si no hubiera la resurrección Que Jesús murió, que sufrió y se sacrificó No tendría ninguna validez Si no hubiera resucitado Esa es nuestra esperanza Esa es nuestra alegría esperanzadora Que tú también No importa cuántas veces nos caigamos Lo importante es que siempre Siempre nos vamos a levantar Y siempre el Señor va a estar a nuestro lado Con su manito para ayudarnos Así que fuera la soberbia Fuera el orgullo Fuera la vanidad de no querer pedir ayuda Muchos ejemplos tengo De vida Que una tía no quería ayuda Nada, yo puedo, yo puedo Y después, viejita Todo había que hacerle Todo había que sacarle la mano Todo No podía hacer nada Un tremendo ejemplo de vida Que yo podía decir Señor, ayúdame Ayúdame a no ser tan soberbia Y orgullosa que necesitamos Así como yo ayudo A mí también me ayudan Y yo tengo que aceptar con amor esa ayuda Y pedirla cuando no la pueda Pedirla Pida ayuda Y el Señor va a ayudarte Todos pedimos ayuda Porque así como te ayudas No seas esa soberbia De poder Después nos arrepentimos Bueno Y aquí tenemos hoy día un santo San Vicente de Pol Ya, pura humildad Pura entrega Y mira lo que nos dice acá Nuestro querido padre Los que se dejan llevar Por el Espíritu Santo No solo son generosos Sino que son creativos Inquietos para encontrar La forma de hacer felices A los demás En San Vicente de Pol Podemos reconocer A un instrumento Fiel y creativo Que se entregó Con entusiasmo A buscar los medios Para auxiliar A los enfermos Y a los pobres Lo conversamos Al principio Los que se dejan llevar Por el Espíritu Santo Encuentran la forma De hacer felices A los demás Son creativos No, yo pensé Esto no resultó No, si no Mira yo ya he hecho tanto Y me quedo ahí No, si esto no resultó Busco otro Y si no resulta eso Voy al otro Ya no importa cuántas veces Intente Sigue, sigue Creativo Dice Y entregando Para buscar los medios Para los demás No para mí Nosotros luchamos Para nuestro bienestar Luchamos para tener dinero Luchamos para tener cosas Para mí Para mí provecho Estudio Y quiero saber Para que me vente Y digan Ay, qué estudiosa No, él lo hizo Y creativamente Cómo puedo ayudar A los demás Tremendo ejemplo Ah Ejemplo Y cómo nos vamos a ayudar Con la palabra Que es lo único Lo único No busquemos en el tarot No busquemos en la yoga No busquemos en los imanes No busquemos Ah En otras cosas En el horóscopo En el vidente ¿Qué me va a decir el Señor? ¿Qué me va a dar? ¿O qué me va a avisar? ¿Me va a quitar este dolor? ¿Me va a quitar el otro? No, hermano, hermano querido Que la yoga Que te hace Ay Y que respira Y que te deja en paz Y tú hazlo con el Señor Pues ¿Por qué tienes que Alguien que ellos tienen Otro Te va para otro lado? No Tú respiras Señora Aquí estoy Señor Me llenas de tú Señor Y con el Señor No necesitas ir a otras cosas Satanás te pone esos medios Para ir Así que Ojo No te dejes llevar Con el Señor Eso mismo que te enseña Pero te llevan Por lo esotérico Tú lo puedes hacer Con el Señor Y vas a ver Que vas a encontrar No solo la paz física Espiritual Sino que psíquica y física Muchas veces Así que Ojo No te dejes engañar Y mira Hoy día nos toca La segunda parte Del amor cristiano No es grosero Ni egoísta No se irrita Ni es rencoroso Palabra de Dios El verdadero amor No es grosero Hoy día Da susto escuchar Cómo conversan Cómo se dicen Cómo se tratan Cada uno piensa Yo te quiero Mientras tú me quieras a mí Me pareció algo mal Y me irrito Inmediatamente Eso no es amor Eso es amorío De otro nombre El verdadero amor No se irrita No se enoja Así que hermano Hermano querido Hoy día Quedémonos Que el verdadero amor No es grosero No se irrita Y no es rencoroso ¿Sí? No es No es egoísta No se irrita Ni es rencoroso Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen es el santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El nazareno está aquí El nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí El nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó Mirando Tanta fe tocó su corazón Perdón Perdono y sano aquel postrado Y ahora los cinco van cantando bajo el sol El nazareno está aquí El nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí Y sana a los enfermos El nazareno está aquí El nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí el nazareno, perdona los pecados y sana a los enfermos, el nazareno está aquí el nazareno, perdona los pecados y sana a los enfermos, el nazareno está aquí el nazareno, perdona a los